...hutero hundido. Dos tres. Entonces, ¿en qué reinvertimos? En algo con una seguridad total. Pero rentable y con liquidez. Definitivamente letras. ¿Cómo? ¡Letras del tesoro! No corra y piénselo, porque para un millón y a un año no encontrará mejor inversión. Exija letras del tesoro, donde invierten los expertos. Tesoro público. A ver, la foto. Ven, Carlitos. Lleva sucia el cuello de la camisa. Se la acabó de poner. La ropa de los niños antes de meterla en la lavadora. Hay que frotarla a mano. ¿Hasta cuándo habrá que frotar? El frotar se va a acabar porque llega pipa automática. Si usted meta la suciedad y saque solo limpieza. A ver, la camisa. Limpísima. Frotando, ¿no? Abuela, con pipa automática se acabó el frotar. Con pipa automática el frotar se va a acabar. Me subieron en un coche. Encontraron el microfino. ¿Y después? El contacto era... Interrumpimos la acción para comunicar la operación Citroën ZX10 el aprecio de gasolina. Solo hasta fin de mes. Rápido, muy amplio. Un Citroën ZX. ¿Cómo lo saben? Lo sé. Citroën ZX. Raza de campeón. Inútil. Thank you. Moracuasqueroso. Maricón. Gitana. ¿Acaso te crees mejor que estas personas? Por todos, un respeto. ¡Vaya camiseta! Es guapísima. Sí. Regalísimos de Starlux. Anda, la riñonera de Ángel es monísima. Desde luego. Regalísimos de Starlux. Tony, ¡qué mochila! Es comodísima. Claro. Regalísimos de Starlux. Consíguelos reuniéndolos ellos garantía. Hay muchos en cada producto Starlux. Caldos, nocilla, tomator, grande Italia, sueños de oro, mesura. Regalísimos de Starlux. Si todavía no tienes tu revista catálogo, llama al teléfono 93-473-7245. Starlux está siempre conmigo. Si un millón de europeos han entrado en el Peugeot 106 por estas dos puertas, ahora, con cuatro puertas y además en diésel, entrarán muchos más. Este es mi hijo. Como a cualquier niño que crece, le gusta descubrir cosas nuevas cada día. Por eso le doy Kinder Sorpresa. Él descubre y juega con un juguete siempre nuevo. Y el chocolate es Kinder, rico en leche. Kinder Sorpresa, rico en leche y con sorpresas siempre nuevas. La evolución de las especies adquiere a veces perfiles sorprendentes. Los nuevos sistemas Grundig vía satélite con antenas más pequeñas ofrecen una calidad de imagen excepcional. Nueva generación de sistemas Grundig vía satélite. Grundig, made for you. Este es un anuncio para gente enamorada. Preservativos Control. La seguridad de disfrutar el amor. El sexto día de extranjera. El sexto día de extranjera.